Aquí estamos en la última etapa del Tour del Time del Ando Meta Dinan que vemos aquí al final La etapa no tiene muchas complicaciones, muchos puntitos pero están bastante orientados porque... Estirás que no se va a ir a alguien directos para arriba, para abajo, para arriba, contra piernas y al final, a partir de ese sprint empezamos a dar 4 subidas a esa pequeña bolina con ese tramo de pavés en la parte superior encuesta de más del 5%, pues más del 5% eso Y bien, entonces, veamos qué tal lo subimos eso Pues básicamente lo vamos a hacer y por eso, pues bueno, será que salga la... la posible... la escapada para esto, porque tengo muchas ganas nadie puede salir porque por si están como los míos Ataquen la cabeza del grupo así, así, hay que probar que es bueno, ¿no? No, no... no llegamos a... no nada el chelé, marchado el chelé, marchado el chelé el chelé el chelé el chelé El chelé laOrnstein ha estirado 6 o 8 minutos Una de nuestras patas no están detrás. A nuestro revés va a estirar los granos. Los granos están allí. A 10 minutos. Un calero. No sé si lo he hecho escapacito. Se podría intentar. Vamos a dejarlo en 45. Varios corredores están intentando abrir hueco. Los corredores no han tenido suerte con el tiempo. El quinto barilla. El quinto barilla. El dueño es el Grubos. La ventaja sigue creciendo. Más de dos minutos. En el pelotón nadie parece reaccionar. Pero simplemente. Si podemos entrar en el podio. Distancias ahí. Vemos que el bachón está a 4 segundos nada más. Por eso es un poco más difícil. Si me cuesta 100 minutos. Como te he dicho, los segundos lo verán. 23, perdón. Machado está en los 6. Pero intentar, ¿no? Salir en algún momento. Están todos con una forma bastante justita. Vamos a ver. Curiosamente. Si no. Si no. Si no. Si no. Si no. Si wp-caremos el cuando. El amigo. BJoom. Voy a salir juntar. Yo aquí lo voy a dejar hasta más adelante. Si lleguemos a los puestos de los mercados. Quiere twearbeit. Empezemos ahí. Aquí vamos a llegar en breve. A ver si es el primer tramo de parado. DEPAVEREZ. Vamos a mandar del mundo bastante para adelante, este es el siguiente mundo, pues el mundo va un poco, pero adelante avanza y el paso de ser anti y otros por no se que es. Está intentando soltar lastre, el grupo era demasiado grande. El pelotón continúa la persecución, cada vez más cerca de su objetivo. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo y el pelotón ha aumentado la marcha para darles caza. Vaya nivel tiene este cambio de ritmo. Lo mejor en estos tramos de pavés es ir siempre en cabeza, los cortes en el pelotón pueden producirse en cualquier momento. No. Vamos a ver, vamos a subir, vamos a parar. Vamos a ver, vamos a ver. Voy al trabajador, a ver si traigo solo esos borradores y eso. Se va a denotar, se va a tirar. A 80. Y tomate. Esto. Vamos a ver, vamos a ver. Espera. Vamos a ver, vamos, vamos a ver. Vamos al todo perdido. Lo que parece que odiін hay que ser lo que cae, a ver si conseguimos, ¿no? aprovechamos un poco el actual. LoÓ ZAAAAAAAA area serían accidente en TIRAR. Un pequeño grupo está intentando separarse del pelotón Esto va a ser una mierda, para ver que los adversarios se vean Y los demás, pues el plano original que es reventarse Aquí están medio atacando, medio tirando, muy fuerte Si no, ahí sigue, por eso que por ahí andará Se ven caras de sufrimiento en la cola del pelotón Cada vez menos corredores pueden seguir al ritmo El nerviosismo del grupo ha causado esta caída Podemos aguantar bien, subidita, bajadita, subidita, bajadita Un grupo de corredores ciego al suelo, a ver, nada, nada Chapa y pintura, a seguir Ritmo durísimo en la cabeza del pelotón, difícil que haya ataques Caída, caída, un corredor está tirado en la carretera Un corredor se ha golpeado brutalmente contra la carretera Afortunadamente parece que las consecuencias son graves Los esqueletos eran de la escapada, eh Hay que decirlo de algo Por la macunera, además los he tirado Impresión dada Son dos corredores importantes Les voy a reservar un poco la adversidad, ¿no? Para ahí El chelet, que es el que tire Nos quedan 15 kilómetros para la línea de meta Y así es el que se mueve, no importa Ya no sepan un poco, no, no hay que descargar Yo creo que se descarga atrás, ¿verdad? La venta y la venta Se hacen 60 días con ellos No tienes que mirar para los más HL, tira, tira, tira Tienes que quedar rodeados No te vas a escapar A la subida Necesito tirar Al punto porque Creo que no Racionan Porque está en un E4 Tira 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 El Pueblo El Pueblo Tira 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 de transcribiros claros de tomar un chato de fe de de tanto no últimos 10 kilómetros de la etapa un primer ritmo los corredores toman grandes riesgos de los tramos de pared pero como se suele decir son estas carreras las que crean las leyendas vamos a poner la conexión cabeza Los corredores están entrando en los últimos cinco kilómetros. Hay un triple ataque, como bien dices. Vamos ya en los últimos kilómetros. Listo. Ya manchado. Está tirando muy, muy rápido. Vamos a hacer el silvestre. Vamos a hacer el silvestre. Vamos a hacer el ataque. Ahora voy a dejarlo atacar a la bajada. Igual es muy pronto, pero vamos a intentar sacar un poco de ventaja. No puedo seguir el silvestre. No puedo seguir el silvestre. No se ha anuchado. Ahora hacer esto igual es una tontería. Otro ataque durísimo. Difícil seguir ya para los que van más justos. No ha sido nada la idea, creo. Dejadlo. Ahora, verán, me voy a hacer. Esta es la otra cosa que vea la pucha de los que es el silvestre. Voy a hacerle ir a la silvestre, al 54. Segunda apuesta. La marcha de ataque, que es que te siga Y es que no puedo ni hacer nada, se La marcha de ataque, que es que te siga La marcha de ataque, que es lo mismo, que es lo mismo Tira el 85, va a ser mucho ritmo, que es cuando he cansado A ver si conseguimos, a ver si volvemos a nuestra brecha A ver si pueden, la bajan a coger, porque ahora viene la bajada, no me he acordado Aquí hay un chico de bajada, hay un simón Ahora no puedes pintar Enhorabuena, ha demostrado una gran determinación para añadir esta victoria a su palmarés Y al final, no es una buena estrategia En fin Luis hemos sacado de ahí, si Cuando ha llegado el llano, nos han traído una subida Van a ver ahora la repetición de los momentos más interesantes de la carrera En fin, me vuelvo a negar y se hace con otra capa Y el cabio, que es lo mismo Y si no, me ha echado un premio silvestre Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Por lo tanto, yo ese tipo me lo llamo con la fuerza Vamos a ver, vamos a ver En la final En la final En el final, se hace con el lado de la venta de la venta de la venta Y yo creo que si no tengo de acuerdo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! Vamos a pasar un poco esto ya, pasar página pero antes mirar la pantalla de resultados pues un poquito más, no salen las indicaciones, en el fondo no eran tan malas, vamos a descortar, seguramente se ha quedado de esos 51, pero bueno, vamos a ver, si de vuelta voy a quedar un noveno, no es mala cosa, guerra profesional, ahí vemos, Tour de Bretagne noveno, yo he llevado el mayor tres días, siguen atrapas, se han tirado casi todos los días aquí, la Wiculus, Tour de Bretagne, cuarto, mejor joven, tres dos diez, conseguido estar, ahí llegó Machado, finalmente quinto, Machado, aquí lo vemos, no están, le están entretenidos, Liguria es malo, en medio es malo, Aquilet ha conseguido mantenerse en la décima posición, ha herido como cuatro corredores en el top diez, está muy bien, aunque no hemos conseguido ganar, a esta manera tampoco, no, ahí vemos la general, la montaña además, no, a los jóvenes, van a ser satisfechos este Tour de Bretagne, para como veníamos también de forma, aquí a mañana, vamos a disputar en ese nuevo día, Memorial, Oleg Yachenko, Moscú, doscientos kilómetros, con sus costitas, aquí he pedido, como podéis ver, he pedido un montón de tal, digo, a ver si cambiando el mes, se enteran, pero que va, este es Run of the Finance Plats, en Frankfurt, creo que es, aquí, este año, la han tenido que suspender, cien, ya hemos ganado, con un anunciado, creo, el puesto de algún corredor, ya nada más, perdón, vamos a borrar esto, ya que voy a dejar el vídeo, el siguiente será un Memorial, Oleg Yachenko, ¡Gracias! ¡Gracias!